Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta conferencia que espero que les agrade, aunque realmente el tema es apasionante, pero es muy difícil reducirlo a una hora, porque verán ustedes qué complicaciones tiene esto del Templo de Salomón. Efectivamente, primero voy a justificar en una introducción por qué hemos escogido, ha escogido la Fundación Amigos del Museo del Prado este tema del Templo de Salomón, que efectivamente ha suscitado la curiosidad no solamente de escrituristas, que es lógico, porque al fin y al cabo las fuentes son, en primer lugar, el Antiguo Testamento, el Libro de los Reyes y también Josefo, que al fin y al cabo es un rabino que conocía muy bien toda la tradición rabínica, pero que ya escribe su historia de los judíos y sus guerras de los judíos en el siglo I de nuestra era, en la época de Augusto en concreto, y además era un prorromano tremendo, pero sin dejar de ser un judío y, es más, parece que era sacerdote o escriba judío. Y, efectivamente, ha suscitado la curiosidad no solo de estas personas o de arqueólogos, por ejemplo, o de arquitectos, sino incluso hombres de ciencias. Por ejemplo, Maimónides, que era un médico originario de Córdoba, que se marcha efectivamente a Egipto y ahí se pone en contacto con la corte de Saladino y se interesa muchísimo por el viejo Templo de Salomón. Isaac Newton escribe nada menos que un traduido en latín sobre el Templo de Salomón. ¿Por qué? Yo qué sé. Es decir, el interés ha sido general. Sin embargo, las fuentes sobre el Templo de Salomón son realmente muy pocas. Como digo, son la Biblia, concretamente, el quinto y el sexto capítulos del primer libro de los reyes, que cuenta la historia de Salomón, este rey absolutamente mítico y fabuloso. Y digo mítico y fabuloso porque ha pasado la historia como el hombre más sabio que ha habido en el mundo. Y, precisamente, a través de una anécdota que cuenta la Biblia, que es muy curiosa, precisamente en este libro de los reyes, tengan ustedes en cuenta que Salomón es el hijo de David y hijo de Bezabé. Es decir, hijo de un adulterio. Pero, a pesar de todo, pues se le tiene como el hombre que le infunde una sabiduría tal, la divinidad, que acude toda la gente a buscar realmente respuesta a una serie de problemas. Bueno, les muestro este cuadro del Museo del Louvre, de Nicolás Foussin, el juicio de Salomón, que yo creo que está contado, pero no tengo tiempo de contarlo porque si no, no acabaría. Para indicar cómo realmente el mito de Salomón, respecto a su sabiduría, se transmite, se transmite, se transmite y es objeto de muchas representaciones pictóricas. Además de por su sabiduría, también fue enormemente famoso por las riquezas. Según el libro de los reyes, como digo, es la fuente que he utilizado preferentemente del Antiguo Testamento, pues su reino, heredero de David, se extendía, yo creo que exageradamente, por lo menos hoy día eso no se admite por parte de los prehistoriadores o de los arqueólogos, desde las orillas del Énfartis y del Tigris hasta la frontera con Egipto. En todo caso, sí debió acumular muchísimas riquezas y precisamente es lo que atrajo, aparte de su sabiduría, a la reina de Sabá. Y ahí tienen ustedes la arreglación de Lucas de Gér, del Museo de Gante, el Museo de la Catedral de San Babón, Salomón y la reina de Sabá. Pero lo que ha hecho yo creo que más importante o más interesante a este rey ha sido efectivamente la construcción del templo, que si el rey es mítico, el templo todavía es más mítico, porque ha dado lugar a tal cantidad de confusiones que ya no sabemos lo que era el templo de Salomón, pero ha sido investigado en el recurso de toda la historia. El templo relativamente pequeño, aunque posiblemente fastuosamente decorado, fue erigido por el rey Salomón en el año 968 a.C., en el siglo X a.C. Ya pueden desimaginarse lo que se puede conservar de un edificio tal, cuando realmente este edificio no duró ni 500 años. Fue Nacubosor, según el rey Asirio, el que lo destruyó y lo destruyó completamente, incluso se llevó todos, tesoros del templo, como el cerebro del candelabro de los siete brazos, la mesa del altar de los padres de promosición y, sobre todo, el arca, el cerebro del arca de la alianza, a la que aludiré después. Los judíos estuvieron casi unos 150 años desterrados en Babilonia. Cuando retornan otra vez a Jerusalén, por parte, sobre todo, del sumo sacerdote Zoro Babel, se intenta reconstruir ese templo, porque lo permiten los reyes persas y, particularmente, Darío II. Entonces, los judíos vuelven, se reconstruye el templo, como veremos, de dimensiones más o menos iguales a la anterior, pero inmensamente pobre. Y ya de ese templo ha desaparecido el arca de la alianza, que es, por así decirlo, el sitio, digo, el mueble o el objeto que estaba en el lugar más sagrado del Santa Santorum, del viejo templo de Salomón. Ese templo, a su vez, es destruido. Y, realmente, el que construye el templo del que quedan reliquias arqueológicas es Herodes el Grande. Y, concretamente, a comientos casi del siglo de nuestra era. Y se inaugura, cuando ya ha muerto Herodes, hacia el año 60. Es el templo que Jesucristo visitó y del que profetizó su ruina. Y, efectivamente, una serie de años después, el templo desaparece destruido por las topas de Pompeyo, perdón, por las topas de Tito, que se lleva lo poco que se pudo rescatar, porque lo incendiaron completamente sus soldados, ante la insolencia y la perseverancia de los judíos en defender, concretamente, todo el templo, en realidad, toda la ciudad de Jerusalén, que, realmente, es muy poco lo que puede llevar a Roma, el candelado de los siete brazos. Y, luego, veremos, falsamente, una de las columnas del templo de Salomón, que es la que ha dado origen a esa especie como de nuevo orden arquitectónico, se llama la columna salomónica, a la que aludiré posteriormente. Ahora bien, todos esos templos se edificaron sucesivamente unos sobre otros. Y, además, según la tradición, que es una tradición que también aceptan los árabes, como veremos inmediatamente, sobre el monte Moria, que era la colina más elevada sobre la que se construye la vieja ciudad de Jerusalén por parte de la dílce y Salomón, que hacen de ella la capital, por así decirlo, de su reino o de su imperio. Lo que conservamos aquí es, precisamente, esa plataforma, y nada más que esa plataforma. Si acaso, del templo de Salomón, como diré después, de todo eso que están ustedes viendo, algún resto de la cimentación es lo que se puede conservar. Lo demás, absolutamente, en todo caso, las excavaciones que veremos que no hay alguna idea de ellas, realmente demuestran que es el templo, concretamente, elevado por Herodes el Grande, y que, como digo, Jesucristo visitó ya desde su infancia, cuando la presentación de su madre al templo de Jerusalén, luego veremos cuando se aparta de sus padres, se queda en el templo de Jerusalén y está conversando con los doctores, y luego, finalmente, no digamos nada durante su vida y durante su pasión inmueble. Pero, como digo, lo interesante es eso, que esa plataforma que estamos viendo es aquella, la misma sobre la que se construyeron los tres templos históricos, históricos, el de Salomón, el de Zorobabel y el de Herodes el Grande. Pero es que ahí, en intermedio, hay una profecía de Ezequiel. Ezequiel es un sacerdote que tiene que compartir con sus conciudadanos el destierro en Babilonia, en Mesopotamia. Y, claro, está anhelando volver, volver y volver. Bueno, su profecía es un sueño, pero alguien lo ha tomado por realidad, que, efectivamente, esa profecía que se describe milímetro a milímetro cómo va a ser el nuevo templo cuando los judíos puedan volver a Jerusalén, se ha tomado como una, digo, como el esquema, por así decirlo, del templo que se va a reconstruir. Realmente, el que se reconstruyó es el de Zorobabel, que era una revolución exacta del Salomón, pero muy, en las mismas medidas, pero muy pobrecito, muy pobrecito. Y, de nuevo, sin el arco de la Alianza. Pero el templo dio, el templo de Ezequiel, concretamente, se supuso que era realmente el templo auténtico que luego se edificó, y no se edificó nunca. Con lo cual, todo esto viene a añadir confusión, como vamos a ver cuando ya trate, concretamente, de la evolución o de los templos históricos. De los tres templos históricos, pues, al final, en las interpretaciones del templo, no tengo más remedio que la polémica, sobre todo, entre Villalpando. Bueno, ya no quiero adelantar los procedimientos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que el templo, que no es ninguna de las maravillas, o por lo menos, las siete maravillas del mundo, nunca se consideró el templo de Jerusalén. Pero, sin embargo, la reconstrucción que veremos, que hizo Villalpando, falsamente, del templo de Ezequiel, que es la que están ustedes viendo aquí, pasó por una de las siete maravillas del mundo en el siglo XVIII. Y este arquitecto austríaco, celebérrimo Juan Bautista, Johannes Berners, en su álbum de arquitectura histórica, antes incluso de las pirámides, incluye, como una de las maravillas del mundo, el templo de Salomón. Pero, realmente, no lo podemos considerar como una maravilla del mundo antiguo, sino que, ¿por qué tiene, o por qué suscita tanto interés el templo de Salomón? Por ese monte Moria, exactamente. En donde se identificó la plataforma que sirvió a la construcción del templo y el templo mismo. Porque en ese monte Moria, según la Biblia, y lo relata el Génesis, se produce un hecho fundamental en la historia de Israel, y en la historia del cristianismo, y la historia, también, de la religión musulmana, que es el sacrificio de Isaac, aquí les pongo precisamente este sacrificio, en que, efectivamente, Dios, para probar la fe de Abraham, le somete a una prueba terrible, es a su único hijo, no a su único, porque ha tenido otro falso, Ismael, de su escraba, Agar, pero de Sarai o Sara, ha tenido o tendrá este hijo que tiene que sacrificar, y Dios le ha prometido que tendrá una descendencia más numerosa que las arenas del desierto o que las gotas de agua del mar, y sin embargo, este hombre cree, se somete, pero en último momento viene el ángel y aparta el cuchillo y que cae, como están ustedes viendo, en esta más fabulosa obra de Rembrandt, que está en San Petersburgo, en el Museo de la Mitás, y entonces, Abraham es constituido padre de todos los creyentes, no solo de los judíos, también de los cristianos, Jesucristo dice, y lo repite varias veces a Nicodemo, yo soy el auténtico descendiente de Abraham porque Abraham es el padre de los creyentes y yo soy el Mesías prometido a todos los creyentes que no solamente seré para los judíos sino para el mundo entero, pero tengamos en cuenta que también los musulmanes hacen del sacrificio de Abraham y concretamente, por una parte, tiene lugar precisamente en el monte Moria, pero por otra parte, Abraham, de ese otro hijo que tiene con la esclava, que es exactamente Agar, es Ismael y Ismael, según la Biblia, es el origen de la raza semítica, de modo que, realmente, para ellos, también los musulmanes, el monte Moria, donde se edificó el templo de Salamón y luego las mezquitas de la roca y al Aqsa, es un lugar sagrado, cuanto más que el Corán dice que esa suerte de visión que tuvo Dios, tuvo Mahoma, el profeta, se realiza viajando desde la Meca hasta Jerusalén y siendo transportado al cielo en un éxtasis desde el templo, digo, desde la roca en que Abraham ofreció o intentó sacrificar a su hijo Issa. Por lo tanto, ese monte Moria donde se edifican los templos es, por así decirlo, la matriz de las tres grandes culturas religiosas monoteísticas que son, por un lado, la judía, por otro lado, la cristiana y por otro lado, la musulmana. Y claro, esas tres culturas han impregnado toda la cultura mundial o por lo menos la occidental y, diríamos, como consecuencia también lateralmente ha afectado a toda la cultura, diríamos, de la historia y de ahí el interés que se tiene por cómo era ese templo de Salomón. Luego veremos que hay otra razón que es concretamente el supuesto de la Biblia que hoy no lo cree nadie que el templo en su forma arquitectónica es una inspiración de Dios y por lo tanto tiene que ser la arquitectura más perfecta que eso es precisamente lo que buscaba Newton. ¿Cuáles eran las relaciones proporcionales de la arquitectura del templo de Salomón? Porque si tenemos eso, tenemos la clave de la belleza suprema. Pero vamos ahora ya al segundo capítulo que es los templos históricos de Jerusalén. Voy a referirme ahora brevemente a cómo eran estos templos históricos Salomón, Salomón y de Herodes. El de Salomón según la Biblia fue inspirado por el mismo Dios en sus componentes culturales y litúrgicos pero para los judíos también fue dictada por la divinidad su disposición y forma arquitectónica aunque esto último no deja de ser un mito como expondré a continuación. Los templos que le sucedieron no tuvieron se atuvieron de Salomón en cuanto a la distribución espacial de los de los constitutivos litúrgicos pero no en lo referente a su forma arquitectónica por eso no se puede afirmar de ninguna manera que sea un diríamos la forma arquitectónica el estilo arquitectónico una inspiración de Dios eso no ya lo vamos a ver inmediatamente. algo en que no se ha hecho excesivo pie o hincapié es que el templo erigido realmente por Salomón fue en su disposición de espacios que es lo que posiblemente viene de toda la tradición judía desde nada menos que Moisés es copia del tabernáculo que Moisés hizo levantar en el desierto del Sinaí y que es descrito en el libro del éxodo y de ahí debió nacer el presupuesto que su origen fue de inspiración divina se trataba dicho tabernáculo de una tienda de lona las imágenes creo que me ahorran muchas explicaciones de exiguas dimensiones unos 18 metros de longitud por 5 de anchura que podía ser desmontada y transportada mientras durase la preeminación del pueblo israelita su interior se dividía en dos zonas separadas por un velo de seda al oeste se encontraba el llamado debir en hebreo o santísimo donde se depositó la arca de la alianza un cofre cuya tapa estaba protegida con sus alas desplegadas por dos figuras de querubines dorados cofre en cuyo interior se introdujeron las tablas de la ley entregadas por dios a moisés y un vaso lleno del milagroso maná con que los judíos en su travesía por el desierto se alimentaron milagrosamente en este privilegiado recinto sólo podía entrar el sumo sacerdote Aarón hermano de moisés del otro lado del velo divisorio hacia el este se ubicaba la otra sala llamada el ekal o santuario donde ministraba a los sacerdotes y se hallaban los instrumentos litúrgicos para realizar el culto el tabernáculo se encontraba aislado del campamento hebreo mediante una empalizada rectangular dejando un desalojado espacio entre ella y la tienda empalizada cuya longitud era de 46 metros y su anchura de 30 pues bien al oriente de este espacio estaba el llamado ulam o vestíbulo un espacio al aire libre donde se inmolaban a dios animales en el altar llamado los sacrificios conforme a un ritual que era común a todas las religiones coetáneas del oriente medio pues bien esa disposición es la que se va a seguir exactamente en el templo de Salomón y eso es posible que dé origen a ese mito de que todo el templo es de inspiración divina como veremos luego el templo material sus formas arquitectónicas no son de inspiración divina de ninguna manera como vamos a ver esta disposición o secuencia ritual de espacios fue la seguida por el rey Salomón tienen ustedes una lámina de Arias Montano de Benito Arias Montano que es precisamente el que edita la biblia regia la protegida por Felipe II en Amberes y hace una reconstrucción exactamente de lo que les he estado explicando pero vamos ya al mismo templo de Salomón ahí tienen ustedes según Gresman la reconstrucción en planimetría solamente en planta y vean ustedes A, B y C fíjense en eso porque es muy interesante porque efectivamente se reproducen los tres espacios que están ya en el tabernáculo de Moisés una vez que el pueblo hubo conquistado la tierra de Palestina se configuró como un reino durante el reinado de sus antecesores el rey David que entonces alcanzó sus definitivos límites territoriales y se convirtió en un emporio de riqueza gracias al comercio con los reinos circunvecinos eso sí es cierto pero la prueba de que la forma arquitectónica de este templo no fue inspirada por Dios está en que su construcción la puso Salomón en manos de hábiles maestros y operarios del reino fenicio de Tiro y Sidón con cuyo rey Irán o como se dice en hebreo Girán II concertó tanto la elección de los materiales internos madera noble de cedros y cipreses del Líbano como de los externos granito para los cimientos y mármol blanco para los muros estos y otros materiales fueron transportados por mal hasta el puerto de Jaiza cercano a Jerusalén lo único que aportó Salomón fue la mano de obra unos 3.000 obreros en opinión de Josefo que estuvieron a las órdenes de Irán según el libro de los reyes o un tal Quiromo en opinión de Fabio Josefo fenicio de origen israelita esta tal Quiromo por parte de su madre fue este personaje el auténtico maestro de obras y experto fundidor de metales bronce plata y oro con los que además de dirigir la construcción fabricó los diferentes utensilios litúrgicos del templo la forma del templo era rectangular como están ustedes viendo de unos 32 metros de longitud 10 de ancho y 13 de alto su distribución interior era idéntica a la del tabernáculo de Moisés es decir estaba orientado de oriente a poniente y en esa dirección se disponía sus tres espacios el ulán o atrio letra A el ecal o santuario letra B y el debir o santísimo donde estaba depositada el arca de la alianza luego a su alrededor había una serie de habitáculos que utilizaban preferentemente para depositar sus cosas los sacerdotes pero el templo previamente dicho son esos tres espacios sagrados las paredes del santuario donde oficiaban los sacerdotes según dice la Biblia estaban revestidas y sobre todo Josefo que es el que halla de más datos muchísimos más de los que dice la Biblia estaban revestidas con planchas de cedro y el pavimento era de madera de ciprés el ulán o vestíbulo mera zona de paso hacia el santuario lo que destacaba era su alta fachada orientada hacia la salida del sol pero lo importante como digo era el santísimo porque en el santísimo está depositada el arca de la alianza era un cuadrado perfecto separado precisamente posiblemente también por unos velos aunque aquí los arqueólogos unos piensan que eran velos como en el tabernáculo de Moisés y otros que era una puerta móvil en todo caso en el atrio el A lo único realmente era un espacio de paso porque los sacrificios se celebraban delante de ese atrio bueno pero es curioso que ese atrio estaba curiosamente flanqueado por dos columnas las célebres Jaquín y Boaz que correspondían al sitio en que se ubicaban los animales híbridos de los templos mesopotámicos y que probablemente cumplían como aquellos idéntica misión apotropaica o de defensa ¿no? las dos columnas fueron fundidas en bronce por el mencionado quiromo con una altura de ocho metros y dos de perímetro por lo que tenían que ser exentas no encastradas en el muro de la fachada las coronaba una suerte de capiteles también de bronce luego lo veremos a esta diapositiva o esta imagen ahí las tienen ustedes reproducidas o reconstruidas por este humanista francés François Batard de 1566 por una parte los instrumentos que hizo litúrgicos sobre todo el altar célebre de bronce arriba a la derecha a la izquierda de ustedes abajo sencillamente el altar portátil y luego una reconstrucción de las muchísimas que se han hecho de una de las columnas Jaquín o Boaz pero eran un par de columnas que estaban delante y las describe muchísimo precisamente la biblia como una cosa fabulosa precisamente porque ahora en exenta las coronaba una suerte de capiteles también de bronce de dibujo trapezoidal formando un reticulado donde se insertaban granadas y del que sobresalían racimos de flores de lirio que la forma arquitectónica e incluso la decoración del templo de Salomón fuesen ideadas por artistas fenicios lo comprueban las analogías existentes entre ellas y la de los templos consagrados al culto de los dioses fenicios Baal y Astarte en las localidades de Tajinat también del siglo X antes de Cristo por lo tanto contemporánea claro las ruinas hoy no sabemos si ya existen o estos yihadistas las anectomías que están al norte de Iraz y Andare descubierto recientemente al norte de Siria fíjense ustedes por ejemplo en esta reconstrucción del templo de Astarte del Tajinat al norte de Siria en la zona muy próxima a Alepo precisamente vean ustedes como es exactamente la distribución que hemos estado viendo en el templo de Salomón es decir donde estaba el arca de la alianza que era donde solamente podía entrar el sumo sacerdote ahí está la estatua de la diosa Astarte que por cierto Salomón después de que construyó el templo en siete años lo terminó y lo consagró solemnemente después pues se hizo idólatra porque sus concubinas practicaban estas religiones de las países o regiones pueblos cananeos que fueron aplastados por los hebreos y volvió precisamente al culto de los ídolos idolatró bueno pero fíjense ustedes efectivamente que incluso existen esas dos columnitas con esos animales híbridos a la puerta del vestíbulo de modo que eso es clarísimo que la forma concreta arquitectónica no la disposición de los espacios que también al fin y al cabo pues viene a coincidir pero de verdad la forma arquitectónica es una cosa absolutamente arqueológicamente comprobado que no tiene nada que ver con un arte peculiar de Salomón y que por lo tanto no hay una inspiración divina en ello ni tenía por otra parte de que haberla Flavio Josefo en sus antiguidades judías manuscrito compuesto hacia los años 93-94 de nuestra era añadió algo muy importante que no consigna la Biblia y es digo porque verán ustedes como realmente luego los templos de Salomón y sobre todo de Herodes pues dan una importancia de muchísimo una importancia grandísima a lo que rodea a este templo a los pórticos que rodean ese templo de Salomón que ya ya los edificó también Salomón pero que no figuran en la Biblia pero Flavio Josefo si los contempla y es que el templo propiamente dicho estaba rodeado por una cerca de metro y medio de altura que se llamaba exactamente en hebreo Gason destinada a aislarlo del pueblo llano y que Salomón hizo construir una serie de pórticos más allá de esta cerca acotando un recinto rectangular bastante más amplio que el del templo propiamente dicho este recinto coincidía en parte como verán ustedes en esta reconstrucción con la muralla con que Salomón protegió la ciudad de Jerusalén destinando los mencionados pórticos de su perímetro al uso del templo en esta reconstrucción verán ustedes más abajo del templo de Salomón bueno perdón porque es que se van el palacio propiamente de Salomón y luego toda la fortaleza bueno en esta otra reconstrucción creo que se ve todavía mejor verán ustedes efectivamente el templo propiamente dicho con las columnas las dos Jaquil y Boaz y luego efectivamente hay unos pórticos que lo rodean rectangularmente y que forman parte de la muralla esa es la plaza la plaza forma que se va a conservar a través de los demás templos y pasamos ya al desarrollo a ver muy rápidamente el templo que el mítico rey hebreo tardó en realizar siete años pervivió hasta el año 586 a.C. como dije que fue incendiado demolido y saqueado por Nebuchadrezzan que ya se llama Nabucodonosor en la Biblia general el jefe de las tropas del monarca babilonio Nabucodonosor o Nabuco el célebre de la ópera de Berni que asedió a Jerusalén no pudo ser reconstruido hasta pasado bastante tiempo cuando los persas se acabaron con el anterior imperio asirio-babilónico fueron Ciro y Darío primero los monarcas que permitieron el regreso de los exiliados hebreos a Jerusalén y propiciaron la construcción del antiguo templo tal como lo cuenta el libro de Esdras concretamente la obra se inició durante el reinado de Darío II en el año 538 a.C. y fue finalizada en el 515 siendo sumo sacerdote Zoro Babel aunque se intentó imitar al pie de la letra el modelo del templo de Salomón la construcción se limitó al templo propiamente dicho no a todo su recinto antiguo y eso con tan pobres materiales y con tan sencillez y austeridad pues por ejemplo el Salta Santorum quedó vacío perdida ya para siempre el arca de la alianza que cuando se inauguró los más ancianos de los asistentes que recordaban todavía el esplendor y magnificencia del antiguo templo estaban tan abatidos y tristes que no pudieron contener las lágrimas este modesto templo de Zoro Babel tuvo una relativa mayor duración pero finalmente también fue destruido el año 63 a.C. por el procónsul Puglio Pumpeyo que lo conocemos bien los españoles como castigo de la rebeldía contra el imperio romano de los jefes Asmoneos Ircano y Aristóbulo gobernadores de Palestina la última reconstrucción del templo sobre la cima del monte Moria fue llevada a cabo por Eores Primero el Grande siniestro personaje Idumeo amigo de los romanos que fue nombrado por ellos el año 40 a.C. rey de Judea y la realizó paulatilamente a partir del año 19 a.C. con una amplitud magnificencia y riqueza que superaron con mucho los templos anteriores a este nuevo templo no se refieren ya los libros históricos del Antiguo Testamento aunque sí circunstancialmente los cuatro evangelios como dije en el luego quien describió sus componentes forma y estilo con intencionada minicidad y admiración fue Flavio José en sus dos escritos Antiguidad de los judíos como dije antes y Las guerras de los judíos hay hoy día traducciones españolas que son muy interesantes estos libros sobre todo para que se interese por la historia de los judíos como natural el templo obviamente dicho fue ya de dimensiones bastante más amplias que la del templo de Salomón aunque conservando su orientación de oriente a poniente y la disposición tradicional en tres estancias el santísimo el santuario y el vestíbulo como ven ustedes en ese plano general que es una reconstrucción como es lo que está en italiano pero lo pueden ustedes perfectamente traducir el primero continuó privado del arca de la alianza pero su suelo se hizo coincidir con una gran losa de roca natural que sobresalía del paravimento tres dedos roca que conforme a la tradición rabínica era el sitio por donde Dios había comenzado la creación del mundo y sobre la que Abraham había ofrecido el sacrificio de su hijo Isaac con todo lo más sorprendente de este nuevo templo no fue tanto él mismo sino los patios que le precedían y los horarios pórticos que lo circundaban conducentes a establecer los espacios a los que podían acceder respectivamente los sacerdotes los judíos separados en varones y hembras y finalmente los paganos o gentiles los pórticos más exteriores tienen una reconstrucción de las muchísimas que se han hecho del templo de Bersel Grande pero está así muy basadas en excavaciones arqueológicas de los últimos años del siglo pasado bueno pues decía que precisamente estos pórticos más exteriores eran cuatro formados como las estoas griegas por filas de columnas sobresaliendo el llamado pórtico real que estarán ustedes viendo ahí porque es de mayor altura con un total de 72 columnas los pórticos acotaban una superficie rectangular irregular cuyos lados medían de norte a sur 372 metros y de oriente a poniente 302 en medio de cada pórtico se abrían las puertas principales de ingreso orientadas hacia los cuatro puertos cardinales y ahí ya se accedían por escaleras puentes o rampas dado que el ingente basamento de toda la construcción se elevaba muy por encima de la ciudad de Jerusalén situada al este y de los valles de sus alrededores la perspectiva del conjunto del templo vista desde la distancia era tal dice Josefo que no había ojos ni ánimo que la viesen que no quedasen maravillados pues solía aparecer una montaña blanca de nieve porque donde el templo no estaba dorado destacaba la blancura del mármol pues bien este extraordinario conjunto de templos edificado según los principios y cánones de la arquitectura greco-romana fue completamente destruido por los ejércitos de Tito hijo adoptivo de Espaciano el año 70 de nuestra era conforme había prefitado el Mesías Jesucristo y paso a otro capítulo enormemente interesante porque es que esto va uno de confusión en confusión únicamente les paso unas imágenes son reconstrucciones maquetas que se han hecho por ejemplo esto es el patio que se llamaba de las mujeres aquí y donde estaba el tesoro en que por ejemplo en el Nuevo Testamento la viuda depositó por unos realillos y Jesucristo pondero esta sí que realmente dio dinero porque no de lo que le sobraba sino realmente teniendo necesidad dio todo lo que tenía pues aquí en este atrio de las mujeres estaba el tesoro donde se depositaban las limónsas tienen ustedes un dibujo hecho por Benjamin Manzar que es un judío pero instalado en Norteamérica un moral arquitecto que hizo excavaciones y siguió haciéndolos y ahora se han interrumpido en 1966 y reconstruía el Pórtico Real fíjense ustedes la altura que tenía y se ve por ahora lo veremos otra vez en la plataforma que efectivamente por la parte más importante que era por la que se accedía desde la ciudad tenía que ser a través de esos puentes y de esas rampas que están ustedes viendo ahí ahí precisamente se sitúa el muro célebre de las lamentaciones ahí ven ustedes otra vez la plataforma ahora hay un tremendo equívoco por añadir otros más a los tres templos superpuestos que es el equívoco el equívoco de la mezquita islámica de la roca como restitución del templo de Salomón los cristianos tanto de rito oriental como occidental no se interesaron mayormente por las ruinas del templo de Jerusalén sino concentraron sus esferos en la recuperación del repulgo de Cristo en el monte Calvario a las afueras de la ciudad y de las reliquias de su pasión no así los musulmanes cuando en el año 629 de nuestra era conquistaron Jerusalén hasta entonces bajo el dominio bizantino el califa Omar ordenó limpiar las ruinas de la esplanada del templo y sobre el sitio donde supuso estaba el santa santón es decir sobre la roca donde Abraham ofreció el sacrificio de su hijo y el profeta Mahoma ascendió místicamente al cielo a lomos del caballo al lado el burac para contemplar el rostro de Allah edificó una primera y sencilla mezquita de madera otro calif Abdalek el Tarik sustituyó entre 671 y 691 aquella pobre mezquita por el suntuoso templo octogonal de la roca coronado por una cúpula dorada y sobre ella sentó la media luna desde entonces esa mezquita curiosamente construida y decorada con mosaicos polícromos por artífices traídos de Bizantio bizantinos se convirtió en objeto de peregrinación para los rebotos musulmanes después de la obligatoria peregrinación a la Meca verán ustedes en este corte longitudinal como aparece debajo una cueva que es exactamente la roca donde Abraham o supuestamente Abraham ofreció el sacrificio a Dios de su hijo Isaac ahora bien cuando los primeros cruzados recogizaron Jerusalén en el año 1009 pensaron que el templo de la roca había sido en realidad edificado en tiempos del emperador justiniano y que luego había sido convertido en mezquita por los árabes por eso lo reconvirtieron en la iglesia cristiana levantaron en su centro un altar para celebrar la misa desmontaron la media luna de la cúpula y la sustituyeron con una cruz borrando así todo vestigio de su pasado islámico pero el bajá egipcio saladino tras recuperar Jerusalén para el islam en 1078 destruyó el altar descabalgó la cruz y suprimó a su vez todo recuerdo cristiano devolviendo al templo de la roca su condición de mezquita sin embargo y esto es lo más curioso en mapas topografías y guías de peregrinos cristianos a tierra santa realizados durante la edad media la mezquita de la roca figuró con frecuencia como edificio sustitutorio del templo de Salomón y como centro y símbolo de la ciudad sagrada de Jerusalén así no es de extrañar que los caballeros de la orden de San Juan los templarios como veremos utilizasen como modelo constructivo de muchos de sus templos por lo menos en España la planta octogonal de la mezquita de la roca vamos a ver concretamente algunas de estas figuras o estas ilustraciones que lo demuestran vista a Jerusalén en pergrinación a la tierra santa de 1546 de Berthal Breitenbach ahí verán ustedes como realmente el templo de Salomón está ahí y lo pone ciudad civitas ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón como si realmente fuese el templo de la roca la ciudad de Jerusalén en el Iber Cronicarum de 1453 de Harman Schledel templum Salomón y Jerusalén toda ella rodeada otro un anónimo alemán probablemente ya desde comienzos de 16 pintura sobre tabla de la pasión de Nuremberg el museo de perdón de Cristo museo de Nuremberg el templo de Jerusalén el de la roca los cruzados cuando vienen hace una serie de iglesias que no puede entrar en ello porque sería absolutamente entonces prolongable la conferencia durante tres horas por ejemplo en Segovia la iglesia románica templaria de la del cruz torres del río navarra la octogonal más más testimonios de lo deli la catedral nueva de Salomón la catedral vieja de Salamanca el enorme retablo con 50 y tantas pinturas en tabla el estilo internacional gótico internacional la matanta de Herodes Herodes asomándose a su palacio y al fondo del templo de Jerusalén como un templo octogonal pero es que esto hasta en el racimiento Pietro Perugino nada menos que las pinturas que están por debajo efectivamente del que realizó Miguel Ángel en la capilla en Cristina representó la entrega de las llaves a San Pedro delante del templo de Jerusalén entre los arcos de Constantino y de Tito y el templo es un templo también octogonal naturalmente traducido ya a forma renacentista evidentemente Rafael hizo lo mismo en los discusiones de la Virgen y San José en el Museo Prera ya paso a la última parte de la conferencia que quizás sea la más curiosa todavía reconstrucciones fantasías y polémicas sobre el templo de Jerusalén en el recurso de la historia el enorme interés que despertó el templo del rey Salomón a lo largo de la historia sirvió sin duda al supuesto de su arquitectura fue inspirada por Dios pero naturalmente como no existían vestigios auténticos del templo de Salomón ya los eruditos naturalmente no tomaban el templo de la roca como templo de Jerusalén sino que sabían que el templo de Salomón tenía que ser absolutamente diferente y acudían a reconstrucciones de la Biblia pero absolutamente fantásticas fantasiosas es decir la planimetría del templo general es bastante aproximada a lo que pudo ser más el templo de Jerusalén es decir como ven ustedes por ejemplo en Nicolás de Lira que era un profesor de la Sorbona de París en el año 1883 y escribe un libro que se titula Notas o Apostillas a la Biblia pues se reprende pero fíjense ustedes que todavía en la planimetría es fiable pero cuando quiere reconstruir el templo en sí mismo lo hace como si fuese una iglesia gótica les pongo este curiosísimo ejemplo este lo he añadido porque hace muy poco se ha expuesto esta tabla de Robert Campín de exposiciones de la Virgen aquí en el Museo del Prado en la sala de Van der Weyden pues sí vean ustedes los exposiciones de la Virgen reconstruidos en el templo de Jerusalén como una iglesia gótica pero es curioso porque efectivamente la Virgen y San José muy ancianos como suele representar ante el famoso sacerdote son bendecidos como madrío y mujer pero detrás de esa fachada gótica de 1420 de 1430 la pintura ven ustedes otra parte que es otra vez el octógono del templo de Jerusalén todavía sigue esa tradición y ahí es donde los que acuden como pretendientes de la Virgen rompen sus varas al ver que la única vara que ha florecido es la de San José y es la que lleva en la mano vean ustedes por ejemplo esta miniatura maravillosa por otra parte de una edición de 1483 de las antigüedades judías representa al rey que lo verán ustedes allí asomado como en un polpitillo el rey Salomón ordenando la construcción del templo de Jerusalén que es una cadera de gótico flamboyán y además es que para la historia de la construcción es maravillosa esta miniatura porque aparecen los obreros los canteros tallendo efectivamente la piedra pero sigamos en el curso de la historia por ejemplo y por eso voy a ir muy rápido porque no termine este Batable del que es un humanista también por eso de la Sorbola de París en el año 1547 y en un grabado del libro Explanaciones y de Ezequiel pues reproduce como templo de Ezequiel nada menos que el templo de Salomón que hemos visto es decir diríamos reducido a sus atrios pero sobre todo al fondo verán ustedes efectivamente ya una reconstrucción más probable con las columnas aquí y Boaz la entrada al templo pero claro con un estilo completamente ya clásico porque estamos en el año 1547 otra reconstrucción la de Benito Arias Montano Benito Arias Montano además de editar o ser el director de la edición en las tres lenguas latín, griego y hebreo de la Biblia regia de Amberes que supera la de Cisneros con Plutense pues compone luego un librito de Sacris Fabricis es decir de las fábricas sagradas y así como hemos visto una ilustración suya del tabernáculo de Moisés hace también una reconstrucción de la planimetría por un lado que esa es bastante exacta pero sigue mucho a Batable por eso les he puesto antes la de Batable y luego fíjense ustedes en la reconstrucción ya del templo propiamente dicho que es una reconstrucción que está recordando completamente la arquitectura herreriana porque al fin y al cabo este termina como saben ustedes el titularismo escorial conoció a Juan de Herrera y cuando en 1593 compone ese libro de fábricas sagradas pues hace esta reconstrucción y este es el que se va a oponer a las reconstrucciones del templo de Jesuelen hechas a partir del supuesto sueño de Ezequiel lo adelanto ahora porque inmediatamente me voy a meter en ello con más profundidad pero voy a otra cuestión y es que ya desde el siglo XV existe la leyenda que recoge precisamente Francisco de Holanda que era un portugués al servicio de la corona española que hizo un librito precioso que se titula Los diseños das antigüañas es decir que estuvo sencillamente en Roma y reconstruyó todo lo que allí vio y que es lo que vio allí y que es lo que reconstruyó una columna torsa que según la tradición trajo Tito como trofeo del templo de Jerusalén y desde entonces se empieza a llamar columna salomónica lo cual es una falsedad absoluta como se ha demostrado esto no tiene nada que ver absolutamente para Nicolás Joaquín ni Boaz ni con ninguna otra columna puesto que en el templo de Salomón si se perscinde naturalmente de Herodes existían columnas eran los muros diríamos el sostén de las techumbres no había más que esas columnas de Jerusalén que no eran de ninguna manera así esto ya arqueológicamente hay un libro extraordinario sobre todo esto de la columna salomónica y yo cito cuando esto se publica allí se verá escrito en Italia por una especialista en que se demuestra que probablemente son columnas traídas a Roma pero ya muy posteriormente de el Asia menor y concretamente de la zona de Turquía más inmediata al Marejeo posiblemente en algún templo dedicado a Galaco pero entonces se creyó la leyenda de tal suerte que Francisco de Holanda pone a Jesucristo que está predicando apoyado en una columna del templo de Jerusalén dicen ustedes que esas columnas existían en Roma se habían traído no se sabe quién con exactitud pero fueron empleadas por Constantino en la primitiva basílica de San Pedro en la llamada pérgola que ven ustedes al fondo las columnas torsas que separaban diríamos el sitio de los fieles del presbiterio dedicado por una parte al baldaquino donde está el altar y luego al sitio donde se colocaban el obispo o el papa y los sacerdotes este cuadro realizado posiblemente algunos piensan que es un cartón de Rafael pero en todo caso hecho por Julio Romano está nada menos que la sala de Constantino del Vaticano y reconstruye la basílica porque entonces todavía no se había derribado totalmente la basílica de San Pedro en 1524 estaba en fase de construcción porque la basílica de San Pedro no la de Julio II pues tardó más de 150 años en realizar esas columnas en la nueva basílica de San Pedro se conservaron en la capilla donde está hoy la pietra de Michelangelo y eran cuatro exactamente las copió Bernini en el tabernáculo nuevo y las cuatro se distribuyó las originales y luego se hicieron copias en lo que se llaman las tribunas de la basílica de San Pedro donde se ponen los relicarios encima de las cuatro estatuas que están en los machones fíjense ustedes que el propio Rafael pues compone un cartón que ahora está en Inglaterra para los tapices que había de decorar la parte baja de la capilla Sistina y la curación de San Pedro que tiene lugar precisamente en el vestíbulo del templo de Jerusalén según cuenta los hechos de los apóstoles del Nuevo Testamento pues aparece San Pedro apoyándose en una columna torsa en una columna salomónica en esta miniatura del mencionado de Jean Fouquet los soldados romanos destruyendo el Santa Santorum del templo de Jerusalén fíjense ustedes que anacronismos tan tremendos y confusiones están ahí efectivamente los soldados romanos de Tito efectivamente matando una matanza de judíos impresionante y todavía supone este señor que el arca de la alianza existía en el templo de Jerusalén destruido por Tito y bueno por el imperador Tito cuando realmente ya había desaparecido con Nabucodosor y estaba vacío el Santa Santorum estaba vacío no existía más que ese promontorio la parte más superior de la roca sobre la que Abraham había intentado sacrificar a su hijo Isaac pero estaba vacío bueno pero curiosamente está rodeado efectivamente con los querubines etcétera de la realidad está rodeado por una serie de columnas alomónicas otro ejemplo cuando Peregrino Tibaldi que viene como saben ustedes pues para pintar después de que Chúcaro la pintura de Chúcaro no le gustó a Felipe II trabajó en Peregrino Tibaldi de Milán y realmente pues hace decora toda la parte baja del claustro de los evangelistas o de los reyes en los evangelistas del escorial con una serie de pinturas fresco toda la historia de la salvación es decir y ahí ponen los desposorios de la virgen y vean ustedes columnas alomónicas pero también el recuerdo de ese templo centralizado que fue la mezquita de la roca y para terminar porque lo pueden ustedes contemplar ahora en la magnífica exposición sobre ingrés o ingrés Cristo entre los doctores en 1862 Museo de Montauvin Cristo entre los doctores en el templo con las columnas alomónicas claro que si ustedes acaban de ver precisamente a Poussin verán ustedes el reflejo de Poussin en este y el de Rafael como es loco porque era realmente un adorador de los dos pintores por un lado de Nicolás Poussin por su tremendo clasicismo y al mismo tiempo de Rafael cuyas columnas alomónicas refleja aquí perfectamente bien bueno pero vamos ya a la parte última porque como digo el templo de Ezequiel hubo un momento que estando en el estirro de Babilonia sueña con un templo maravilloso un templo cuyas posiciones son gigantescas efectivamente pero que es tan absolutamente irreal es un sueño efectivamente nada más que un sueño que yo creo que se refiere como hoy día en fin los escrituristas pues piensan que realmente es un templo profético de la venida del Mesías al final de los tiempos en que realmente toda la humanidad se cumpleará en una sola religión y tendrá un templo ese templo ideal que nunca existió pero que describe Ezequiel y de cuya puerta oriental surge como una especie de arroyo que da toda la vuelta a la ciudad de Jerusalén y se va hacia el mar muerto y empieza a florecer toda aquella llanura absolutamente aria de los alrededores de Jerusalén incluso al llegar el agua de ese arroyo que surge de la puerta oriental al llegar al mar muerto ese mar que es un mar salobre se convierte en un mar donde se puebla de toda clase de peces como pueden ustedes imaginar es absolutamente un sueño no es una realidad ese templo nunca se edificó y nunca se existió pero el jesuita Jerónimo Prado y su colega Juan Bautista o los dos Juan Bautista de Villalpando se empeñaron en reconstruir este templo y diciendo que el templo de Salomontal como lo describe la Biblia es tan miserable que no puede ser precisamente ese maravilloso templo inspirado por Dios si está inspirado por Dios tiene que ser el sumum de la belleza y por lo tanto lo que realmente se corresponde con esa sublimidad de la belleza es ese templo descrito que ellos traducen precisamente con un estilo completamente clásico entonces escriben tres volúmenes uno es el comentario bíblico y teológico sobre la exposición de la profecía de Daniel de Quiel hecha por Jerónimo Prado y luego la reconstrucción de Juan Bautista de Villalpando la construcción arquitectónica que tuvo un éxito fue un auténtico exceder desde que se publicó este libro por costeándolo Felipe II una edición espléndida absolutamente espléndida naturalmente hecha en las prensas de Plantino en Amperes bueno pues por abreviar porque no fíjense ustedes que este templo efectivamente aparece asumido como templo existente y se dedicó por Juan de Caramuel en su perspectiva del templo de Salomón como precedente del gran templo del Escorial y ahí aparece efectivamente esta reconstrucción que vamos a ver inmediatamente hecha por el jesuita que verdaderamente es absolutamente irreal pero verán ustedes ese arroyo que efectivamente está rodeando la ciudad y que sale por una de las puertas de la muralla y que se va hacia el mar muerto bueno el templo es verdaderamente impresionante el que reconstruyó el jesuita con una polémica tremenda con Arias Montano que le quiso llevar por hereje al tribunal de la Inquisición pero no se atrevió porque estaba detrás Felipe II porque Felipe II se consideró el segundo Salomón otro Salomón que construye una basílica que tiene muchísima relación en todo su conjunto con esta reconstrucción del jesuita Villalpando que por otra parte es como él lo dice en el segundo libro el segundo tomo es matemático y discípulo de Juan Terrera por lo tanto claro es una reconstrucción de la manera herreriana pero impresionante pero no tengo tiempo ahora ¿por qué este concreto de Juan Maltista de Villalpando porque ya su compañero había fallecido ¿por qué se empecinó en esto? pues es en la conyuctura de la contrarreforma él ve que la iglesia se ha dividido que se han apartado de la iglesia católica por una parte Lutero por otra parte Calvino por otra parte los anglicanos con Enrique VIII etcétera etcétera y lo que él quiere en esa coyuntura es representar simbólicamente el templo de Ezequiel como el templo diríamos de la unidad de todos los cristianos que por otra parte ese templo si coincide exactamente en su belleza con el de Ezequiel no puede ser más que un templo construido según las reglas de Vitruvio es decir es canonizar nada menos que la lectura clásica es decir que la lectura clásica es de origen divino realmente el atrevimiento fue enorme pero tuvo un éxito tan enorme eso lo explico con mucho más detalle pero aquí no puedo naturalmente más que resumir y efectivamente pues les pongo unas imágenes de esta reconstrucción del templo de Ezequiel que como digo es absolutamente irreal y no tiene nada que ver pero aquí verán ustedes como efectivamente la reconstrucción toda esta cimentación gigantesca que vemos reproducida también por Caramuel y luego por León Hebreo y también por Johan Bernard Cisas Ponerla pues es porque realmente la gente pensó que esto fue el auténtico templo de Salomón pero ¿qué tiene que ver esto con el templo de Salomón? era absolutamente nada tiene un tele león hebreo aspecto del templo de Ezequiel en publicación holandesa de 1640 y este tele león hebreo era efectivamente el origen hebreo pero nació en España pero trasladado a Holanda donde bueno imprime precisamente y luego en el Museo Cívico de Hamburgo al final del siglo XVIII se hace esta gigantesca maqueta de madera del templo de la reconstrucción del templo de Salomón según la proactía de Ezequiel hecha por el jesuita Juan Bautista Villalpa precisamente decía sobre el templo de Jerusalén el gran arquitecto Cristo Ferrer que hizo el San Pablo de Londres dice el templo de Ezequiel dice es una fábula pero es la más bella de toda la escritura pues bueno las reconstrucciones del templo siguen en el siglo XIX por ejemplo está hecha por Sipié que es un arquitecto y Paró que es un arqueólogo entonces hace una reconstrucción del templo de Jerusalén tomando como modelo el templo de la reconstrucción de Ezequiel Villalpando lo único que hacen es según los estilos históricos interpretarlo como un templo que se parece en detalles a la construcción asirio-babilónica o mesopotámica y finalmente termino diciendo que bueno las excavaciones arqueológicas que se han hecho desde 1966 y que han sido interrumpidas naturalmente porque este es un lugar sagrado que no se puede tocar desde luego por los musulmanes porque no lo permiten y armaría las zapatiestas que están armando por todo los palestinos pues evidentemente tienen acceso pero los judíos no entonces bueno esas excavaciones que comenzó este judío pues lo único que han dado como resultado es que efectivamente se ve que la decisión que hace este Julio Josefo es exactamente es exacta es decir que realmente todo lo que dice Josefo es verdad pero es el templo de Herodes no es el templo de Salomón pero eso añade todavía más misterio diríamos por esa confusión enorme que todavía existe y seguirá existiendo sobre el templo de Salomón muchas gracias y paciencia por aquí de Salomón a la realidad gracias